19 jugadores de futsal viajarán a Montesilvano en Italia a participar de una competencia deportiva de esta disciplina. Aunque el Inder les ayudará con una parte del dinero, no es suficiente para todos los gastos que ellos necesitan. Por eso realizan actividades para completar lo que les falta. El seleccionado Oriente de Futsal, del cual hacen parte cuatro jugadores guarneños más el director técnico, estarán viajando en el mes de junio a Montesilvano, Italia, a disputar una copa en esta disciplina. Para esto el equipo recauda fondos por medio de diferentes actividades. Para conseguir estos recursos estamos necesitando la colaboración de muchas empresas, de muchas personas que se quieran vincular. Además estamos desarrollando actividades como venta de boletas, que tiene un costo de 10 mil pesos. Y estamos además a desarrollar en el parque principal actividades como brinquitos, en el inflable y otras actividades para poder recoger recursos para nuestros jugadores. Juan José Calderón, entrenador del equipo, nos habló acerca del apoyo que obtuvieron por parte del Inder. Y de igual manera extiende la invitación para personas y entidades que quieran aportarles a estos jóvenes deportistas y así lograr la primer meta, que es poder ir al torneo. Por parte del Inder hemos recibido mucha colaboración, recibimos 25 millones para 19 jugadores que vamos a asistir, entre ellos en la rama masculina y femenina. Hemos tenido total apoyo de nuestro gerente Mauricio Sierra. Aquellas personas y empresas que quieran apoyarnos en este evento, en este torneo, pueden comunicarse a mi número telefónico de celular, es 312-713-1686.